Soy una vecina de La Máxima, donde nos hemos juntado acá unos vecinos pidiendo que no hagan el recorte de la 504, sino que sigan las líneas, todas como están. En este caso perjudica mucho a la gente de Pellegrini hacia Circunvalación, Carlos Pellegrini, donde hay muchos chicos que van a la escuela, la gente que va a trabajar, y hay chicos que van solitos a la escuela. Es decir, 8 años, 9 años, están esperando el colectivo para ir a la escuela. Hablan de hacer un transbordo, hablan de que el 503 va a reemplazar al 504. No es así, porque ¿a qué hora tienen que levantarse? ¿A qué hora tienen que ir a tomar el colectivo para llegar al horario que corresponde? Ya sea a trabajar o a la escuela. Pedimos, por favor, que no nos saquen el recorrido de la línea 504 que pasa por Pellegrini. También que esté llegando a la rural, como habitualmente lo hace. Hace más de 30 años que el recorrido está. Primero fue la empresa 25 de Mayo, fue la empresa Nuevo Bus, que no hubo cambios. ¿En qué benefician, en qué se benefician en que sacan toda esa parte? Nos dejan, una gran parte de la ciudad queda aislada. Por ejemplo, de la máxima, hay chicos que van a la escuela 15. Esos chicos también se quedan sin el colectivo. ¿Qué diferencia hay entre la línea 503 y la 504 que ustedes están reclamando? Que hay muchas cuadras de diferencia. Estamos hablando, yo estoy diciendo, de que Pellegrini hacia Circunvalación. Hay chicos que van a la escuela y esos chicos de Pellegrini hacia adentro, como el Carlos Pellegrini, tienen que ir a tomar el 503. Es lejos, les queda lejos. Un chico de 8 años, yo mamá, voy a dejar a mi hijo de que se camine 6, 7, 8 cuadras a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana para ir a la escuela. No, indudablemente. Y si trabajo, ¿cómo hago? Si acompaño a mi hijo a la escuela, no puedo ir a cumplir con mi labor desde el trabajo. ¿Le lanzaron una nota los concejales? Juntamos firmas, en realidad. Estuvimos juntando firmas por todo el sector donde anda el 504. Y bueno, en apoyo, hubo muchísima gente que firmó. Levantamos más de 1.500 firmas. Y en realidad, a ver, acá hay un solo objetivo. Que no hagan el recorte. Que sigan la línea como está. Que no lo cambien. Está bárbaro. Cambia la empresa, los micros van a ser mejor. Todo lo que me quieran decir. Pero nos afectan muchísimo. A gran parte de la ciudad afecta muchísimo.